Girl, si tu cuerpo quiere sudar Si te decides a bailar, no lo pienses, ven por mí Girl, si tu cuerpo quiere sudar Si te decides a bailar, no lo pienses, ven por mí Dale candela, menéate como tú quieras Suéltate, bríncame como una fiera Menea tu cuerpo de sirena, de sirena y el paso acelera Y Ander te hará la entrega, tu boca me la como entera Tus piernas de postre y de cena, de cena, de cena, de cena Girl, si tu cuerpo quiere sudar Si te decides a bailar, no lo pienses, ven por mí Girl, si tu cuerpo quiere sudar Si te decides a bailar, no lo pienses, ven por mí Hombre, dale cántela, en la disco a tu mujer vela Pero si a tu mujer no se las, cuidado que ya te la cántela Y si te pegás, con la situación entonces brega Tranquila que el romance llega Recuerda que este, no frena, no frena, no frena, no frena Girl, ya te pusimos a sudar Nos complaciste al bailar No te pares, voy por ti Girl, ya te pusimos a sudar Ya te pusimos a sudar Nos complaciste al bailar No te pares, voy por ti Dale cántela Dale cántela For me Chau, chau.